Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 7 de la segunda división de Chile, el deporte de la serena de Gerson Reyes le ganó por la mínima diferencia a la Universidad de Concepción. El lateral nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 88 minutos. Lastimosamente, estos partidos no se ven puestulares, aunque es bueno conocer que un futbolista peruano de apenas 18 años está teniendo cierta irregularidad en el extranjero, así sea el ascenso del país Mapuche. El partido lo ganaron con el tanto de Santiago Medeiros. Con este resultado, el equipo papallero es puntero en la segunda de Chile con 16 unidades y la próxima fecha visitarán al San Marcos de Arica el 16 de abril. Y hablan de juveniles peruanos en ligas de menor orden en el exterior, vamos a la segunda división de Grecia donde el heredotos del peruano Stefano Fernández perdió por 2 a 1, pero lo importante es que el volante nacional de 21 años es titular indiscutible en el equipo de Grecia y si bien su club está en la zona de descenso esperamos que siga teniendo esta irregularidad para que pronto pueda fichar por un mejor equipo en Europa y podamos ampliar el universo de jugadores peruanos en el viejo continente. Y hablando de juveniles, vamos a la jornada 14 de la Liga de Expansión MX donde el minero de Zacatecas perdió como local por 2 a 0 frente al Pumas y Tabasco. El volante nacional fue titular luego de varios partidos pero se retiró a los 67 minutos cumpliendo una decente actuación jugando como extremo por derecha con pierna cambiada donde tuvo más la pelota encarando a su marcador, pisando el área contraria, rematando el arco rival pero en el retroceso para ayudar a su lateral no lo hacía con la misma velocidad con la que atacaba. Además de no ganar en muchos duelos individuales y para colmo de males su equipo lo perdió en los primeros 20 minutos con los tantos de Brian Figueroa y Rafael Durán. Por esto el técnico de su equipo deseó cambiar al peruano para darle más peso ofensivo a sus dirigidos pero al final tuvieron que irse con la derrota. Con este resultado el equipo Granate es 15º con 14 unidades y la próxima fecha visitarán al Celaya el 5 de abril. Y ya Andesa volvió las miradas a un problema antiguo en los equipos profesionales peruanos pero vemos contexto, sucede que ayer por la noche un programa de espectáculos dio a conocer algunos audios del futbolista peruano a su expareja tratando de justificar el incumplimiento de la manutención de su menorija sin embargo lo que nos interesa como canal deportivo fue que dio a conocer que en su aún actual club El Cienciano habrían dobles contratos. Acá cobramos blanco y negro el 30 te pagan el blanco que es lo mínimo ¿Me entiendes? Y entre el 10 y el 12 te pagan el negro que es todo ¿Me entiendes? Por el país de impuestos Claro Ya Me han pagado los blancos y por eso te he depositado el toque A eso es lo que yo estoy diciendo que me estoy refiriendo ¿Que no te pagan el contrato de imagen y el profesional no te lo pagan al mismo tiempo? No, escúchame, el profesional es el más bajo que lo presentan a la federación Entre el 10 y el 12 no pagan el negro ¿Me entiendes? El negro es lo que es más fuerte Empecemos diciendo que estos dobles contratos son más antiguos que Lozano y Burga juntos vienen desde inicios de los años 2000 donde los clubes peruanos no solo para evadir impuestos sino también para que no tengan problemas con la comisión de licencias y evitar castigos por la falta de pagos De hecho, la SAFAP desde hace años viene luchando contra estos dobles contratos tratando de convencer a los futbolistas que no acepten a los clubes que los metan en este tipo de negocios turbios Sin embargo, los propios jugadores siguen firmando para poder ganar más Incluso muchos de ellos piden firmar dobles contratos para no pagar montos más altos de manutención a las madres de sus hijos La cosa es que ya Andesa dejaba en el aire que el cienciano estaba haciendo este tipo de tratos Por esto, de inmediato la dirigencia cusqueña mediante un comunicado desmintió dichas afirmaciones donde por su parte los cusqueños afirmaban que siempre respetaron las normas legales y financieras del Estado peruano a través de la SUNAT Además sentencian que este hecho busca manchar la imagen y honor de la institución imperial y que será evaluado por la activa del cienciano a fin de tomar las medidas del caso Al día siguiente el ratón de esa se retractó en sus redes sociales Pido disculpas al club cienciano del Cusco por haber faltado a la verdad al hacer comentarios fuera de lugar en unos odios que han salido en un programa de televisión No ha sido ni es mi intención manchar honras y menos mancillar la imagen del club Soy un trabajador de cienciano y me debo al club y desmiento tajantemente cualquier situación irregular sobre el pago de mis saberes Me allano a cualquier investigación y sanción del club por las malas expresiones que realicé y que son propias de mi responsabilidad No, sino que el tema de confianza y para que ella esté tranquila en el tema de la mensualidad que la iba a tener pero eso del doble contrato se lo dije más para esquivarla porque como todo el mundo sabe yo tengo cuatro hijos y entonces todas merecen la misma mensualidad Se han hablado conmigo el presidente entonces van a tomar una decisión eso va a ser respetable por mi parte también porque lo que yo no quiero es perjudicar al club Claro, asumo la responsabilidad totalmente de esto pero quiero dejar claro que esto es una verdad acá no hay doble contrato y todo el mundo lo sabe solo dije por despistarla a ella por el tema económico como dije no le puedo dar la misma mensualidad que tenía antes como digo tengo cuatro hijos y los cuatro hijos merecen lo mismo Por lo pronto el periodista deportivo Diego Sotomayor mencionó que la SUNAT intervendrá y si encuentra que si anciano evadió impuestos habrán sanciones repito esta práctica es el pan nuestro de cada día en los clubes profesionales peruanos así que veremos cómo acaba esta viejísima novela de nuestro balompié Y lo que les avisamos el lunes se terminó de confirmar este miércoles que la FIFA le quitó la sala del mundial sub-20 a Indonesia el mismo que está a próxima a jugarse del 20 de mayo al 11 de junio todo esto por los problemas con la selección de Israel clasificada a este evento mundial la cosa es que el presidente de la FIFA Jan Infantino y su homólogo de la Federación Indonesia de Fútbol Eric Tohir decidieron retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial sub-20 del 2023 y esto porque nos compete porque se vocea que la FIFA tenía planeado intercambiar sedes de los mundiales sub-20 y sub-17 o sea entre Indonesia y Perú por lo que nuestro país se decía podía hacerse el mundial sub-20 sin embargo con esto al parecer no sucederá cosa que también les avisamos hace dos días o sea no tenemos ni siquiera los estadios para el mundial sub-17 a fin de año y vamos a tenerlos listos para las fechas que pide el mundial sub-20 aunque con la corrupción de la FIFA todo puede pasar recordemos que tras los rumores de esta noticia hace algunos días desde la Argentina se postularon para organizar el torneo precisamente los albicelestes no consideró un cupo para participar en este campeonato mundial tras quedar eliminados en el subamericano sub-20 de enero pasado y hablando de la selección el plantel de la bicolor que Juan de Alemania y Marruecos viajó a sus respectivas residencias no sin antes declarar a la prensa que se apersonó al hotel de concentración yo creo que hemos trabajado muy bien y creo que ayer en el partido se vio claro un equipo mundialista el equipo de Marruecos pero yo creo que ayer hemos hecho un gran partido hemos trabajado muy bien como equipo todos juntos y hay que seguir así para mí es lo mismo lo más importante es tener la actitud de trabajar y la gana de jugar esa es la cosa más importante para mí como se recuerda la selección peruana de fútbol deberá jugar dos nuevos amistosos en la fecha FIFA de junio donde el presidente de la federación Agustín Lozano afirmó que nos enfrentaríamos a selecciones asiáticas mundialistas sin embargo también se viene negociando que podríamos tener una nueva gira por Estados Unidos para medirnos ante Chile y o Colombia previo al inicio de las elemitorias americanas en septiembre donde hecho se de paso más y más fanáticos peruanos piden la salida del técnico nacional Juan Máximo Reynoso antes de hacer el ridículo en este proceso al menos eso es lo que dicen ellos recordemos que ahora la FIFA otorgará seis cupos y medio para asistir al mundial del 2026 por lo que nuestras chances aumentan veremos entonces cómo nos va en este tortoso camino de dos años no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias.